Música Estamos en el arco de Carabobo, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Rafael Acaba y a nuestro alcalde Oscar Orcine, quien en conmemoración a la semana del adulto mayor nos está haciendo un homenaje a todos los adultos mayores del municipio Libertador. Gracias. Aquí estamos hoy en esta primera actividad, porque esta actividad continuará, esto va a ser todo este año y el que viene, ese es el compromiso de nuestro alcalde, y hoy estamos aquí aproximadamente 190 adultas y adultos mayores y seguiremos en esta batalla. Habíamos personas mayores que a veces no teníamos oportunidad de ir a estos encuentros patrióticos o sitios turísticos, Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de andar en estos paseos, muy bello, muy todo, me contenta y le doy las gracias a nuestro alcalde Oscar Orcine Y a Rafael Acaba y al presidente Nicolás Maduro. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos. Gracias. 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 Gracias.